Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues hoy día voy a revisar mi pestaña de comunidad, ya que todavía tengo videos por reaccionar, así que vamos a ello. Comunidad, a ver, buscamos... Ah, verdad, he hecho también mi publicación de que la reacción que hice a las aventuras de Agua y Black, subida por Ansu, ha llegado a más de 100 likes y más de 3.000 vistas, la verdad, muchísimas gracias por el gran apoyo que ha tenido esta reacción, eh, les agradezco un montón. Y bueno, bajamos, aquí, le damos a ordenar más recientes y buscamos. Por si acaso, aviso a todos que no borren sus comentarios, por favor, eh, no lo borren. Cuando yo ya reaccioné a un link de ustedes, no lo borren, por si acaso, eh, porque yo ya los tengo anotados todos en un blog de notas, ¿ok? Incluso tengo fotos, así que bueno, porque hay algunos que de repente borran su comentario cuando ya había reaccionado y ponen... ...y escriben otra publicación y me envían otro link, ¿ok? Digo nomás, no hagan eso. Bajamos, bajamos, ¿a quién le toca? Ah, le toca a México, ¿ok? O sea, alguien se ha puesto México como nombre, que obviamente es un país, pero bueno, se ha puesto como nombre. Así que lo voy a tomar como que si el país de México me ha enviado un mensaje. A ver, me dice, reacciona a este video. Me envía el link y bueno, yo le respondí, lo tendré en cuenta, carita feliz. Así que vamos a entrar al link del video a ver qué nos encontramos. Y bien, aquí estamos en el video que se llama... ¿Existe realmente la maldición de México y el quinto partido? O sea, no entiendo, o sea, que hay una maldición en México con el... ...con el quinto partido? ¿No? Vale, ok, yo no sabía esto, ¿eh? Está subido por Tu Cosmo... Tu Cosmópolis. Ah, este canal creo que he escuchado sobre él, ¿eh? Y creo que tuvo una polémica con Badabun, si no me equivoco. Tiene 16 millones de suscriptores, bastantes suscriptores, ¿eh? Creo que es la primera vez que estoy reaccionando... Que estoy reaccionando a un canal que tiene más de... Más de 10 millones de suscriptores. A ver, el video tiene más de 543 mil vistas y más de 23 mil likes. Bueno. A ver, el video dura 5 minutos, ¿eh? Por eso se está cargando muy rápido. Así que bueno, vamos a verlo. Sí, es la presentación de Tu Cosmópolis. ...la maldición de México y el quinto partido. México jugó contra Brasil en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. En un partido... Ok, el Mundial de Rusia 2018. México contra Brasil. ...partido estresante y doloroso. El cual estuvo marcado por la inseguridad y la falta de llegada del equipo mexicano. Pero también por la fortaleza, velocidad y contundencia de un poderoso Brasil. El cual ganó, pero ensució su triunfo con las faltas de sus jugadores. Y las veces que intentaron... Aquí está Neymar, ¿no? Neymar es un buen actor, ¿eh? Para lanzarse, para tirarse, para que... Cuando le toquen así un poquito, ya dice... Ah, me tiro, falta, penal. Y hay árbitros que le han hecho caso, ¿eh? Cuando realmente ni siquiera le hicieron falta. ...enganar al árbitro, fingiendo que habían sufrido algún golpe o alguna patada. Al final, México cayó 2 a 0. Y es por eso que las lágrimas también cayeron. Primero la de los jugadores y después la de los aficionados mexicanos. Tristemente, esto ya se volvió una costumbre cada cuatro años en México. Es por eso que para muchos existe una maldición. La cual es llamada la maldición del quinto partido. Por eso, antes del encuentro, muchos jugadores mexicanos se pintaron el cabello de rubio. Para mostrar así la unidad del equipo. Pero sobre todo por una cuestión de buena suerte. Para así poder romper la maldición de ese maldito quinto partido. Al verlos, muchas personas... Ok, pero ¿lo han logrado romper o no? ¿O todavía esa maldición se ha mantenido? Hasta los compararon con los Saiyajin. Ya que cuando esos personajes sacan sus... Uy, verdad, ¿no? También creo que cuando Neymar se pintó el pelo, así tipo blanco, así como están ellos. También lo confundía con un Saiyajin. Con un super Saiyajin. Y también a Messi cuando se pintó el pelo también. O sea... Siempre cuando se pintó el pelo así tipo amarillo, tipo blanco, ya los confunde como un super Saiyajin. En sus poderes, se les cambia el cabello de color. Pero ni con eso. México pudo avanzar a la siguiente ronde. Y es así que ahora debemos esperar otros cuatro años para tener otra vez esperanzas. Ahora bien, ¿será verdad que existe esa maldición del quinto partido? Y es que México... A ver, no sé si... El que está en el canal de Tu Cosmópolis, no sé si será mexicano. Creo que sí, ¿eh? Es una de las cinco selecciones que más mundiales ha jugado. Pero de esas cinco, es la única que no ha logrado ganar la copa. Ni siquiera está cerca de hacerlo. Todo comenzó en el año 1986. En el... Ah, ya bueno, esto ya es antiguo, ¿eh? Cual, México fue la sede del mundial. Ese año, el equipo jugó como nunca. Pero ahí comenzó a perder como siempre. Y es que el equipo mexicano en esa copa, logró pasarle a Bélgica, Paraguay e Irak. Lo que lo puso en la siguiente ronda. Luego de eso vencería a Bulgaria. Y eso nos hizo soñar. Y tristemente, caería ante la Alemania Federal. Haciendo que esa fuera la última vez que llegáramos al quinto partido. Luego de eso, no participaría en la Copa del Mundo en 1990. Ya que dos años antes, se dio un terrible escándalo. Y es que la selección sub-20 de México hizo trampa. Y metió jugadores que sobrepasaban la edad. Para así tener... Ah, ya, ok. ...más fuerzas y clasificara la Copa Juvenil de 1989. Cuando se descubrió la trampa, México fue descalificado de todos los torneos oficiales durante dos años. El cual fue el periodo que... Bueno, es justo, ¿no? Por hacer trampa, pues, dos años ahí descalificados. Sin entrar a un Mundial, sin nada. Va de 1988 a 1990. Por tal razón, México no asistió a la Copa del Mundo. Luego de ahí, por la trampa, parecería que nos cayó la maldición en el Mundial. Ya que en 1994, en el Mundial de Estados Unidos, México cayó en penales contra Bulgaria. Luego, en 1998, volvió a perder en octavos. Pero esta vez contra los alemanes. El resultado... O sea que el... Siempre en el quinto partido, pierden. ...fue dos a uno. Ya en el 2002, en el Mundial, los mexicanos tenían la posibilidad de romper a lo que ya llamaban el maleficio. Ya que en el encuentro, tendrían que enfrentarse contra los estadounidenses. A quienes durante años, se les había derrotado de manera sencilla. Pero en esos octavos, los norteamericanos ganaron dos por cero. Algo que... No me lo puedo creer. A ver, a ver. O sea que México había derrotado ya a este equipo. Varias veces y no era tan difícil. Pero justo en este, lo derrotan. Derrotan a México. Puedo decir que sí puede haber una maldición, ¿eh? En serio. Como también podría ser también la maldición de cuando alguien gana el Mundial. Y después en la fase de grupos, pierde. ¿Ok? Y ni siquiera clasifica. O sea, eso también es una maldición, ¿eh? Nadie se esperaba. Luego llegaría el Mundial del 2006. Donde México jugó como nunca... Es que miren esta cara de Messi, joder. Este es Messi. Y miren ese cabello. O sea, parece loco Vargas. En serio, parece loco Vargas con esto, tío. Y perdió como siempre. Ya que en los octavos, los mexicanos arrancaron arriba con el gol de Rafa Márquez. Pero Hernán Crespo primero. Y luego Maxi Rodríguez, con un golazo inolvidable en tiempo extra, le dieron un nuevo golpazo al conjunto tricolor. La supuesta revancha llegaría en el 2010. Pero no fue así. Otra vez... En serio, cuando lo paran ahí y Messi está corriendo, miren el cabello que se le pone a Messi. Parece que... Parece que tuviera cabello de loco. En serio, Messi. Mira este cabello, joder. Una vez afuera en octavos. Y otra vez con Argentina. Con goles de Higuaín y Carlos Tevez, el equipo dirigido por Diego Armando Maradona eliminó a los mexicanos. Es así que Maradona no es un buen entrenador, ¿ok? ¿Era un buen jugador en su momento? Sí, ¿ok? Un jugador legendario, sí. Pero para entrenador, no era. En la ejecutiva, México volvió a caer en ese cuarto partido. Luego de eso, llegaría una de las historias más tristes del fútbol en México. El Mundial del 2014. Ya que en octavos de final, México iba ganando a los 88 minutos 1 por 0. Con un tanto de Giovanni dos Santos a Holanda. Sin embargo, en los últimos instantes, México recibió un gol. Y luego, a los pocos minutos, un jugador holandés se tiró en el área de México. Y el árbitro pitó la pena máxima. ¿Cómo se llamaba este jugador? Por favor, me lo dicen en los comentarios. Porque este es un jugador de Holanda, conocido. Pero no me acuerdo ahorita, ¿cómo se llama? Se llamaba Rooney, creo, ¿no? Algo así. Me lo dicen en los comentarios, por favor. Mientras que miles de mexicanos gritaban, no era penal. Tristemente, ese gol mataría a México. Es así que por fin llegamos al 2018. Donde hasta los Simpson, predecían que México jugaría la final. Increíblemente en el todo. Hasta los Simpson, hasta los Simpson. Predijo de que México jugaría la final. O sea que rompería la maldición eso del quinto partido. Y pasaría. El equipo empezó con todo. Primero le ganó a Alemania, luego a Corea. Pero después de eso se derrumbó. Perdió 3-0 contra Suecia. Aún así pasó a la siguiente ronda. Y entonces le tocó contra Brasil. Quien de manera contundente y también de forma un poco sucia, volvió a eliminar a México en los octavos de final. Hoy los mexicanos estamos tristes por la derrota de la selección. Pregunta. No puede ser. Si México está maldito en la Copa del Mundo. Y de plano, nunca vamos a poder pasar a esos octavos otra vez. Algunos piensan que la maldición se podrá romper dentro de 8 años. Cuando el Mundial... Bueno, ok. O sea, después de dos Mundiales se va a romper la maldición. Porque recordemos que cada Mundial es hace cada 4 años. ...se vuelve a jugar en México. Otros en cambio opinan que no es realmente una maldición lo que tiene México. Simplemente que es tanta la presión en el equipo mexicano de ese cuarto partido. Que aunque pasen varias generaciones. Los jugadores mexicanos simplemente no pueden cargar con dicha presión. Y al final se hacen chiquitos. Vale, eso sería una opinión más realista. Ok. Porque si... Una maldición no es realista. Ok. Pero como dice... Sería una opinión para mí más realista. Ok. Algunos más piensan que lo que ocurre realmente... Es solo una coincidencia. Lo que es una realidad... Bueno, una coincidencia sería... Que pase una o dos veces. Pero ya que pase... Más de tres o cuatro veces... No, pues no es una coincidencia. Ok. Es que México, desde hace ya varios años... No puede envasar a ese famoso quinto partido. Y que tal vez... México... Si está maldito en la Copa del Mundo. Pero... Ojalá que no, eh. Ojalá que no. Pero también creo que hay una maldición también... Como dije antes... Para... Para cuando alguien gane el mundial... Y después en la fase de grupos ya no clasifica. No pasa. Pierde. Pero si fuera así... A partir de hoy... Tendremos la próxima Copa del Mundo. Claro. Qatar 2022. Y si no sucede en este... En este... En el... En el 2022... Tendrás que esperar cuatro años más en el 2026. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Bye. Justo cuando acaba el video... Me sale anuncios. Es que es increíble, eh. De la puerta Bit. Descarga la app Bit Conductor. Y gana dinero extra... Conduciendo cuando quieras, donde quieras. Vale. Esto no sé si será verdad. Ustedes me lo pueden decir en los comentarios. No creo. Pero bueno. Ustedes me lo dicen. Y bueno. Aquí acaba este video. Que la verdad. Me ha gustado. Es algo reflexivo. Ustedes me lo pueden decir en los comentarios. Si realmente creen que es una maldición. O es algo más realista. Que los mexicanos no aguantan la presión de ese cuarto partido. Y por eso no pueden pasar. Ustedes me lo dicen en los comentarios. Y también me pueden decir sobre... Pueden dejar su opinión sobre mi reacción o sobre el video en los comentarios. Yo soy LuisXX20 y nos vemos hasta una siguiente reacción. Ah. El video de Tu Cosmópolis. Me ha gustado, eh. Muy bueno, eh. Lo felicito. Y creo que sí es mexicano. Nos vemos. Chao.